Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy vamos a conocer sobre un proyecto que se está haciendo en la Facultad de Ciencias Médicas, Carrera de Nutrición, Dietética y Estética. Es por eso que hoy nos acompaña Jennifer Vivas Floyd. Ella es estudiante de la UCSG. ¿Cómo estás, Jennifer? Un gusto conversar contigo en Agenda Universitaria. Hola, Paula. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Igualmente un gusto. Cuéntame un poquito, Jennifer, entonces acerca de este trabajo que están realizando en tu carrera en Nutrición, Dietética y Estética. Bueno, a través de la vinculación que realizamos como estudiantes en el proyecto de vinculación, actualmente estamos realizando un proyecto conjunto de aconía, que es el Banco de Alimentos de aquí de Guayaquil, en conjunto con Kellogg's, el cual ellos tienen un programa que se llama Desayuno para Barreglas Contento. Dado que ellos tienen este programa, entonces con Diaconía estamos colaborando para realizar la evaluación del estado nutricional de los niños de 3 a 7 años de alguna de las fundaciones que pertenecen a Diaconía. Entonces son fundaciones en las cuales hemos, desde el año pasado ya hemos ido avanzando, hemos estado con alrededor de unos 300 niños, son bastantes niños. No podemos abarcar todas las fundaciones porque sería extenso, pero bueno, ellos, la colaboración con ellos ha sido realmente inspiradora. Es como poder estar ahí colaborando con ellos ha sido un gran aporte tanto para ellos como para nosotros, ¿no? ¿Cómo ha sido también el trabajo que han realizado ustedes como estudiantes de la carrera? ¿Cómo ha sido todo este proceso también de tener que trabajar con ellos? Bueno, el trabajo de nosotros como estudiantes con la parte comunitaria creo que es una de las experiencias, de las mejores experiencias que hay, ¿no? El poder estar en contacto con los niños, dado que igual lo realizamos en este periodo de la pandemia. Entonces, sí, uno sí siente esa diferencia, pero no ha sido imposible. Ya los niños han sido súper cariñosos, las fundaciones han sido muy colaboradoras, han estado pendientes de que sus niños, de cómo han estado los niños en estos primeros resultados que hemos obtenido. Entonces realmente ha sido bonito, ¿no? Esa parte. De ahí, como nosotros como nutrición también hemos tenido el apoyo de la Facultad de Ciencias Médicas. Entonces realmente ha sido un trabajo en conjunto, ¿no? Cuéntame también cuál ha sido también el trabajo que han realizado hasta el momento y el acompañamiento que han tenido de sus docentes por parte de la carrera. Bueno, nuestra docente, por parte de vinculación, ha estado la doctora Alexandra Bajaña y la licenciada Steffi Ávila, que también es graduada y actualmente es docente de la carrera de institución aquí en la universidad. Ellas, realmente ellas hicieron pues el primer contacto y el acompañamiento de ellas ha sido diario. O sea, el poder tanto gestionar, porque aquí no solamente vemos la parte comunitaria, sino que aplicamos lo que vemos anteriormente, salud pública, una parte de gerencia, porque todo esto va ligado para poder que estos niños tengan una valoración completa. Cuando valoramos a los niños en su estado nutricional, no solamente vamos a ver peso y tallo, sino también es la parte de cómo están ellos en sus datos bioquímicos, cómo está también su parte de la estética, porque no se puede ver solamente un componente. Si no tenemos los tres, cuatro componentes, no sería realmente una valoración ideal, ¿no? De esta experiencia, Jennifer, y me imagino que es bastante enriquecedor como estudiante poder realizar tu carrera, tener este acercamiento con la vida profesional y al mismo tiempo tener este espíritu de servicio y poder estar haciendo este proyecto que están realizando. Cuéntame acerca de tu experiencia personal siendo parte de este proyecto por parte de la carrera de nutrición dietética y estética. Bueno, como experiencia personal, creo que ha sido, te puedo decir, que es lo mejor que he realizado. O sea, realmente, personalmente me gusta mucho trabajar con los niños, entonces es una experiencia en la cual aprendes realmente de ellos, inclusive por su entorno. Son fundaciones que se encuentran en zonas urbanos marginales de Guayangil, pero ves que a pesar de todo, ellos se interesan en saber, las mamitas te preguntan bastante cómo puedo mejorar la alimentación de mis hijos, cómo están mis hijos. Las chicas de la fundación realmente están metidas en su papel para poder que este proyecto y en cuanto a la alimentación mejoren. Ecuador es uno de los países que más tiene es nutrición crónica infantil, entonces para ellas eso es como su meta, su objetivo, al igual que nosotros como estudiantes. Entonces te puedo decir que yo personalmente he aprendido bastante el poder estar con nuestros niños y más que nada al empezar a sacar los resultados, te das cuenta que realmente qué falta y en qué podemos mejorar y cuáles son las estrategias que como nosotros como estudiantes podemos empezar a implementar, porque falta bastante realmente, pero bueno, para eso creo que estamos nosotros y todos los que vienen atrás, al menos de mi promoción. Este trabajo que también comienza siendo como parte de un proyecto de vinculación y luego se convierte en algo que también les da a ustedes la oportunidad de experimentar nuevas cosas, ¿cuál es la importancia de que se desarrolle en este tipo de trabajos donde ustedes también pueden participar y tener este contacto ya con lo que va a ser su carrera en la vida profesional? Bueno, como importancia realmente es el poder llegar, el poder estar cerca de estas personas, aprendes el manejo como en este caso porque es un proyecto con niños, entonces el paciente pediátrico es tal vez un mundo diferente al paciente adulto, entonces esa cercanía es bonita, sobre todo si realmente te gusta y más adelante quieres tomar como especialización y a través también la parte comunitaria que realmente siempre debe haber, o sea, siempre así veas una institución clínica, una institución pediátrica, una institución deportiva, siempre tiene que estar presente, y aparte al estudiar una carrera de ciencias de la salud, es como que está en ti, como tú decías, esa vocación que tienes que tener. Con esta información nos vemos una pequeña pausa Jennifer, pero ya regresamos para seguir conversando contigo acá en Agenda Universitaria, así que no se despegue y ya volvemos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria, estamos conversando con Jennifer, estudiante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, carrera de Nutrición Dietética y Estética, sobre este proyecto tan bonito donde han tenido la oportunidad de participar los estudiantes de la UCSG, junto con la diaconía, y me interesa bastante saber también, Jennifer ya nos contabas tu experiencia personal, cómo ha sido también este proceso que ustedes han vivido, me decías tras cámara que es algo que ustedes ya, pues los otros estudiantes venían haciendo, ustedes toman la batuta, cómo es el proceso desde el inicio hasta lo que van en este momento. Bueno, cuando empezó el proyecto con diaconía, como te comentaba, viene desde un semestre atrás, entonces ahí fue cuando se hizo el primer contacto, en el cual varias fundaciones estuvieron trabajando con, bueno, como nosotros como estudiantes, ¿no? Entonces ellos más que nada eran la parte de buenas prácticas de manufactura, saber que ellos, como ellos son fundaciones y participan con el programa de desayuno para barrigas contentas, entonces ellos también tienen su parte, sus colaboradoras, ellas son, este, o sea, son personas que son mamitas o son personas que están como voluntarias, entonces ellos también nosotros lo que hacíamos era, o ya hacemos porque el proyecto continúa, es organizar un poco la parte del servicio de alimentación, ¿ya? Entonces ahí nosotros, pues digo, uníamos la parte de salud pública, el poder de estar en la comunidad, pero también la parte administrativa, por así decirlo, ¿no? Enseñarles estandarización de recetas, charlas sobre manipulación de alimentos, sobre las enfermedades que transmiten a través de los alimentos, o sea, todo esto es un conjunto. Una vez empezamos, se hace una base de datos, una base donde podemos empezar a tener información, lo que hemos hecho ahorita es poder empezar a completar esa información, saber cuál es el nivel realmente de estas personas, nivel socioeconómico, cuál es su consumo de alimentos, cuál es su frecuencia de consumo, cuáles también, qué entienden ellos sobre la alimentación, saber ellos qué saben, para nosotros poder actuar después, el antes y el después, y poder ahí empezar a crear estrategias. Una vez que tienen toda esta información, ¿cómo ha sido Jennifer tener que trabajar con niños? Me contabas que a ti te gustan mucho los niños, que bueno, te gusta trabajar con ellos. ¿Hay alguna manera en especial también en la que uno, como nutricionista, tiene que trabajar con los niños? Y me imagino que también el lidiar con tener que trabajar con las mamitas. Claro, bueno, realmente fue como toda primera experiencia es un aprendizaje, ¿no? Entonces, poder organizarlos, llegar, ellos, o sea, te puedo decir que una de las mejores cosas es llegar, ellos son tan expectantes, saber de que tú, o sea, están tan pendientes, me acuerdo que eran niños que, como te digo, por fundación, había una fundación de 10 niños, pero el niño 98 estaba ahí, ya me toca, quiero ser, quiero seguir, o sea, quiero continuar. Entonces, las mamitas también tenientes de saber de que después de que tomábamos talla, peso, poder saber cómo estaba su niño, entonces, saber de que realmente si les interesa cuál es el estado de nutricional de sus hijos. También colaborando de que hubiera orden, de que son fundaciones igual, de que son fundaciones pequeñas, pero realmente lo que hacen es bastante. Entonces, la organización de ellos también dentro es todo un proceso, o sea, realmente son personas de fundaciones de afinidad, porque ellos, y te cuantas son, o sea, como te digo, son hermanos marginales, sus recursos son pocos, pero con diaconía y con celos, realmente están haciendo bastante. Entonces, eso es lo bonito de ellos. Una vez que tenían la información, se cumplía todo este proceso de saber cuál era el valor nutricional que tenía que tener cada niño, bueno, tú eres la experta en eso, ¿no? Que pasaba todo esto, ¿se tenía algún tipo de acompañamiento con ellos? ¿Cómo queda finalizado el proyecto cuando ya ustedes lo dejan para el semestre que sigue? Sí, mira, actualmente los datos, faltan datos, porque los monedos son bastante ingenios, pero es que al final se hace el informe de resultados. Cuando tenemos un informe de resultados, tenemos varias variables, ¿ya? Entonces, de todas esas variables las vamos a cruzar. Saber de qué, cómo incluye una variable con otra, saber cómo incluye el estrato socioeconómico de ese niño, en este caso, con el conocimiento de la madre, ¿sí? Porque puede ser que mamitas sepan cómo debe ser la alimentación de sus niños, pero no tienen recursos. Claro. O tal vez tengan los recursos, pero no saben cómo realmente debe ser la alimentación de sus niños, ¿sí? Entonces, también lo que queremos ver en este proyecto es la prevalencia de anemia también en estos niños. Entonces, cómo, cómo supongamos si yo, si el banco de alimentos les da cierta cantidad de alimentos, no te puedo decir que todos, porque no siempre son los mismos alimentos, pero cómo combinarlos, ¿sí? ¿Cuál es esa combinación ideal para que a la final el estado nutricional mejore, ¿sí? Porque hay niños en que pueden ser que haya una nutrición, niños que estén anémicos. Entonces, al final, cuando se cruzan todas estas variables, ahí se va a ver realmente cuál es el resultado. Y en ese caso, empezar a crear e implementar las estrategias que te digo. O sea, si tenemos los niños que son con anemia o porque hay desnutrición, entonces, entrar ahí con un plan, ¿sí? Un plan de desarrollo, tanto con diaconía, como con las fundaciones y también con los niños. Porque todo esto es de que las mamitas reciban como un plan, un plan de educación realmente, porque necesitan esa información. Pero los niños siendo tan chiquitos, o sea, porque hay niños que ya entre 6, 7, 8 años, ya uno ya, o sea, otra etapa escolar. Entonces, si ellos también empiezan a recibir esta información de la manera más didáctica y divertida posible, va a ser de que a la final ellos también tengan conciencia de cómo debe ser formado. Jennifer, ¿es parte también de la nutrición y de la carrera que estudias el crear estos planes de acción? No sé si tuvieron esta dinámica dentro de clases una vez que terminaron pues este proceso de llevar este trabajo. Tal vez con el docente se conversó en algún plan de acción que tal vez se podría proponer para un futuro. Sí, mira, te puedo comentar por experiencia también cuando el semestre pasado trabajamos al inicio con ellos, ellos lo que hicimos fue una valoración dietética, ahí es donde entra la parte dietética de la carrera, donde vemos y evaluamos el menú que ellos tienen día a día, sea porque, bueno, ahorita en un momento seguro sí que son desayunos, pero igual la fundación, aparte del programa de desayunos, hay fundaciones que también dan almuerzos o mediendas, entonces al evaluar estos desayunos o bueno en general los alimentos o los tiempos de comida que se daban al día, entonces ahí se ve qué macronutrientes están en déficit o cuáles están en exceso o si al día o a la semana hay un equilibrio, entonces está bien, entonces lo que hacíamos es ellos se evalúan antes de los menús y nosotros proponemos los cambios, ¿sí? ¿Cómo iría mejor? Si hay un exceso, entonces sabemos que ese exceso hay que bajar, si hay un déficit, cómo podemos empezar a equilibrar ese día a día de ellos y eso es importante. Y a su vez lo que te comento, estandarizar las recetas para que para todos sea igual, para que siempre haya un macro de carbohidratos, de grasas y proteínas igual para poder que sea para todos los niños o depende de la población, porque en este momento se puede decir que son niños, pero semestre pasado habían adultos mayores, mamitas lactantes o mujeres distantes, entonces todo depende del grupo etario en el que estemos trabajando. Se me viene a la mente una pregunta, mientras estábamos conversando, se me vino a la mente algo y estaba pensando muchas veces en estos sectores donde los recursos económicos son bastante bajos y la comida tiene que adaptarse en realidad a las circunstancias, ¿qué pasa con esas familias? Y me imagino que viste algunos casos y tus compañeros también pudieron haberlo visto, cuando tienen varios hijos de distintas edades y siguen siendo niños, pero pues obviamente el valor nutricional me imagino que cambia dependiendo de la edad, dependiendo del peso, dependiendo de todos esos factores. ¿Qué hacer en ese caso? Pues en este caso la pregunta, es una pregunta que sí realizan, lo que tú me estás preguntando, sí me hacen esa pregunta las mamitas, pero en este caso lo importante es saber, enseñarles a ellas cuál es la prioridad en macronutrientes, porque son familias en que son mamá, mamá, papá, son tres, cuatro niños, o honestamente puedo decir que son los hijos, pero también se suman los primos, porque si mamá, papá trabajan todo el día, estos otros niños quedan en esa familia. Son muchas personas y por edad, pues no existe el poder decir, bueno, tú comes esto, tú comes esto, tú comes esto. Entonces lo que se hace es como un, o sea, poder involucrar todos los tipos de alimentos, bien cantidades, pero que lo que estén comiendo sea adecuado para todo. Porque, supongamos, si decimos que los carbohidratos, las grasas, las proteínas, bueno, entonces saber cómo mezclarlo, pero bueno, ya sabemos que tal vez el niño de cuatro o cinco años no va a comer lo mismo que el papá. Aparte que el papá también su situación es que si es un trabajador, que supongamos es un obrero, sabemos que obviamente vamos a necesitar un poquito más, entonces es como hacer un global, pero que esté equilibrado, por así decirlo. Perfecto, Jennifer, entonces con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos en el último bloque de Agenda Universitaria. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria en este último bloque, conversando con Jennifer, estudiante de la UCSG, carrera de nutrición dietética y estética sobre este proyecto tan importante y tan enriquecedor también para nuestros estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hablamos sobre este proceso y sobre estas preguntas que a veces hacen las mamitas, sobre todo cuando uno trabaja con niños, me imagino que pasa bastante. Cuéntame también a lo largo de... ¿Cuánto duró aproximadamente esto, Jennifer, para ustedes? El proyecto, como te digo, viene desde el semestre pasado, pero ahorita con el plan de Kellogg, con el programa de Kellogg, vamos desde octubre del año pasado, octubre del 2021. El proyecto como tal termina febrero del 2022. Febrero, entonces. Durante este tiempo, ¿qué tuviste la oportunidad también de aprender, ya sea de manera personal, de manera académica, tal vez esas cosas que a veces pasan que uno no sabía que ocurrían y tuviste la oportunidad entonces de tener ese contacto ya con un paciente? Cuéntame, ¿qué tuviste la oportunidad de aprender de toda esta experiencia? Bueno, como aprendizaje, tengo el saber de que esa vocación que a veces o te da miedo lanzarte o el que vas a hacer en un lugar con tantos niños o con tantos pacientes, o con pacientes. Entonces, es el saber de que... O sea, siempre está esto de saber si puedo o no puedo, lo podré hacer, pero realmente lo vas a poder hacer. O sea, sales de alguna manera preparado para poder hacerlo. Y durante toda la carrera se realizan muchos proyectos. Este es uno, hay otros. Entonces, y a nivel de la facultad siempre te están involucrando. Entonces, tú realmente poco a poco, sin querer queriendo en todas las prácticas, te vas preparando para un proyecto como este. O sea, el poder manejar pacientes, el poder evaluar pacientes, el poder sacar resultados, el poder saber cómo vas a guiar a estas mamitas, cómo vas a guiar a las fundaciones, cómo vas a guiar a la aconía, porque ellos son un banco de alimentos y ellos, a su vez, también necesitan esa retroalimentación. Aparte, ellos son bastantes fundaciones, que manejan bastantes grupos etarios. Entonces, es importante para ellos saber cuál es la cantidad para este grupo etario, para los preescolares, escolares, adolescentes, hasta el adulto mayor. Entonces, ahí es cuando tú realmente dices, o sea, valió la pena mi carrera, me encanta mi carrera, y lo puedo hacer una y mil veces. Creo que eso es lo bonito también de cuando uno estudia lo que le gusta, y es como se siente esa emoción cuando uno tiene la oportunidad de tener este contacto con la vida profesional. Y qué bueno saber que también dentro de su carrera les dan la oportunidad de acercarse también y de tener pacientes y de hacer este tipo de cosas. Tengo una pregunta. Y que muchas personas que tal vez, tal vez, si están pensando en estudiar la carrera de nutrición, dietética y estética en la UCSG, también se la han de hacer. Tú nos mencionabas que dentro de este proyecto tuviste la oportunidad de mezclar un sinnúmero de cosas que abarcan la nutrición. Por ejemplo, lo de salud pública, que también se mezclaba con un poco de administración. Si yo estudio la carrera de nutrición, qué es lo que voy a ver, qué es lo que voy a poder hacer también, porque son bastantes cosas que tal vez no lo vemos a simple vista. Bueno, sí, es verdad. O sea, desde un principio, al ser una carrera de la ciencia y la salud, bueno, o sea, te puedo decir, yo sabía que, sea como sea, cuando fuera mi carrera, era algo de la salud. Entonces, tú, bueno, tú al final dices, bueno, pero tal vez la palabra administración dice, ay, no, no me gusta. Pero realmente es súper importante, inclusive porque ves bioestadística, pero realmente te va a servir, porque al final, en estos proyectos, que son proyectos que realmente importan y valen la pena, sobre todo en la conexión actual del país, entonces, ahí es donde uno dice, bueno, realmente, aquí, aquí es que viene ya la práctica. Pues, la nutrición, la nutrición clínica, empiezas a ver, este, farmacología, son tantas materias que a la larga, o sea, a la larga tú dices, o sea, sí, valió la pena, es por esto, fue que estudié esto, por eso fue que tanto me insistían a mis docentes en que, por favor, esto es importante, y bueno, realmente, aquí es cuando, cuando tú dices, todo tiene un porqué, todo tiene su razón de ser. Tuviste este acercamiento también con la realidad, y es una realidad que se vive dentro de nuestro país, y que también te hace poner a pensar, bueno, qué tan importante es tener estos conocimientos acerca de la nutrición, sobre todo, en los niños, Jennifer. Bueno, como te digo, entre, entre los estudios descentralizados, aquí en el país, por la salud, realmente, el cambio, porque se hizo una encuesta en el 2012, la siguiente fue en el 2018, y sí hay un cambio, y te puedo decir que actualmente, tal vez haya un incremento de estos valores en niños, en desnutrición, en niños con anemia, entonces, sí es importante cuando nosotros, y es también como un, o sea, qué te puedo decir, o sea, es parte de ti, ¿qué me entiendes? saber de que, de que, como en tu conciencia, o sea, está en ti, poder hacer un cambio, ¿sí? Poder saber de que tú, con lo que estás haciendo, con, con estos pequeños proyectos, empiezas a, empiezas a, a crear estudios, datos científicos, base de datos, plan piloto, todo eso va a servir, ¿sí? Que tal vez sea pequeño, pero bueno, yo creo que poco a poco, uno, sí lo puede llegar a ser, súper, súper grande, entonces, el, el que, el que estudiamos nutrición, actualmente, la nutrición, es importante, el saber alimentarnos, el, el saber el, el por qué, porque a veces, no sabemos por qué, y solamente, o escuchamos, o lo que me dijeron, o lo que veo en internet, pero realmente, no sabemos por qué, entonces, sí es importante. Tú como estudiante, de la Universidad Católica, de Santiago de Guayaquil, y ya para ir finalizando, también para que des la bienvenida, a todos aquellos, que tal vez están en los primeros ciclos, o tal vez están tratando de ver, si nutrición es su carrera, perfecta, a la que se podrían dedicar, en base a tu experiencia también, que les podrías decir, a aquellas personas, que tal vez sienten esta vocación, como tú. Bueno, yo les digo, que no se van a arrepentir, realmente, es una carrera muy bonita, es una carrera que aprendes, es una carrera, en la cual, estás, muy cercano, a las personas, desde los primeros ciclos, como te digo, la Universidad tiene muchos proyectos, en la cual tú te empiezas a involucrar, y ahí es donde descubres, descubres que sí es para ti, descubres que, o sea, no pudo haber sido de otra forma, no pudo haber sido mejor. para los que realmente piensan, si pueden o no pueden, o tal vez, tal vez, que yo te voy a decir que sí, que sí es cierto, que sí se arriesguen, que, vale la pena, realmente vale la pena, te enamoras de la carrera, de los primeros ciclos, aprendes muchísimo, tanto para tu salud, porque empiezas por ti, realmente, y ahí puedes aplicarlo, pues, a los demás, ¿no? Muchísimas gracias, Jennifer, por acompañarnos hoy en la agenda universitaria, ha sido un gusto poder conocer acerca de su trabajo durante este semestre, en la carrera de nutrición, y por supuesto, de tu experiencia. Muchas gracias, Paula, gracias por invitarme, sí quisiera recordarles esta semana, estamos en el 54 aniversario de la Facultad de Ciencias Médicas, van a haber muchísimas actividades, pueden conectarse, es todo virtual, van a haber conversatorios, también, para mí lo más interesante es la exposición de casos clínicos, hay muchas experiencias, muchos, o sea, realmente, y de toda la facultad, entonces, realmente, es bonito estar presente. Gracias a ustedes también por esos 54 años, y que están celebrando la Facultad de Ciencias Médicas, donde ustedes tienen la oportunidad, entonces, de poder, pues, exponer todo aquello que hacen, muchísimas gracias, Jennifer. Gracias, Paula. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión, pero continúen la señal de su canal universitario. Gracias.